Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, buenas tardes, jefe de ministro de gabinete. Tengo tres minutos, tengo un montón de preguntas para hacer, así que no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a tratar de resumirla. Mire, ¿qué tiene pensado el jefe de gabinete o el Ejecutivo con aquellas personas o familias que tomaron los créditos UVA y UBIS? Usted sabe, con la incidencia de la inflación, las cuotas le han crecido enormemente y pueden entrar en sensación de pago. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas, aquellas familias que han salido sorteados en el tema de las casas del Proclear, que también accedieron por este crédito, por el UVA? ¿Y qué sucede? Cuando fueron sorteados tenían una cuota y hoy tienen otra cuota. Y encima tenemos un montón de casas que no se las han entregado, señor Ministro. Yo lo invito, frente a la Casa de Gobierno de Salta, para darlo, que usted se va a ubicar más rápido, va a haber una cantidad de viviendas que no se las han entregado. Tenemos problemas en Tartagal, tenemos problemas en el interior, en montón de lugares. Están las casas terminadas y no se le dan a la gente por este problema. Tenemos que tomar o hacer algo urgente, señor Ministro, señor Jefe de Gabinete. Tenga en cuenta, esto es lo que le estoy diciendo, porque es muy importante y hay muchas casas que lamentablemente no se las han entregado. Y otra de las preguntas, para ir redondeando, el tema, se lo han dicho ya los diputados propinantes, el tema de, señor Jefe de Gabinete, no puede ser que en el norte paguemos más de 48 pesos el combustible y aquí en Buenos Aires hay una diferencia de más del 10%. Tendría que existir un solo precio del combustible, señor Jefe de Gabinete. Nuestras economías regionales vienen vapuleadas, somos pocos competitivos, yo ya se lo dije, cada vez que vino usted yo ya se lo he repetido el tema de la economía regional, mire, hemos estado reunidos con los productores, nos piden que las retenciones se hagan sobre valores reales, no sobre valores de referencia. Nos han pedido que el importe de ese 4 pesos por retención por dólar, en algunos productos como son las chías, que son de menores producción, nosotros con los diputados de la provincia hemos hecho una propuesta de que puedan pagar la mitad, no se puede hacer lo mismo al que tiene la soja. O sea, dejan de ser competitivos y vamos a tener mucha gente sin trabajo. Otro de los temas, y tenga cuidado, señor Jefe de Gabinete, mire que a los argentinos nos costó muchísimo el tema de las tosas, nosotros tenemos una frontera muy amplia, ¿sabe lo que está pasando en la frontera? No llegan las dosis de vacuna, no llegan los importes para que esa gente vayan a vacunar también, no tienen para pagar el combustible. Hoy tenemos un gran mercado, pero imagínense esos pequeños productores, si hay brotes de astosa, mire, en el Mato Grosso ahora, si usted lee, hay rebrotes de astosa en Brasil. Nosotros tenemos que cuidar la frontera. Mira, esto es algo, es un dato importante que le estoy dando, señor Jefe de Gabinete, y otra de las cosas que me preocupa para ir cerrando, la última, señor Presidente, ahí la cierro. El tema del subsidio al combustible. Mire, yo lo entiendo, para nuestra provincia en este presupuesto vamos a recibir 4.500 millones menos, con el tema de las hojas, con todo, que ustedes ya lo saben. Pero mire, nosotros tenemos parajes, tenemos escuelas rurales, y usted las sabe muy bien. Hay empresas de colectivos que no son redituables para esos parajes, para que puedan ir docentes, o los chicos a estudiar, o aquellas personas que sacan sus pequeñas producciones, y que las llevan, y que viven, que tienen el transporte. Si nosotros no subsidiamos ese transporte, señor Jefe de Gabinete, vamos a tener que aumentar el precio del colectivo, porque nadie va a querer tener transporte. Y no tenemos trenes, no se enoja. El tren todavía no lo tenemos y usted lo sabe. Diputado. Termino, señor Presidente. Tengo un montón de cosas. Pero bueno, no se olvide, no se olvide lo que le estoy diciendo. Bueno, quería hablar del tema que tenga cuidado, hay que prevenir el tema de las altas tasas, el tema de las tarjetas. Mire, el endeudamiento de la familia, hoy hay un promedio de endeudamiento de la familia con tarjeta entre un 30 y 40%. Se lo digo, tome como referencia lo que pasó entre el 2001 y el 2005. Acuérdense, porque va a venir, acuérdense, se tapa y que muchas familias no van a poder pagar. Gracias, señor Presidente. Gracias, Jefe de Gabinete. Gracias, señor Diputado. Gracias, Jefe de Gabinete.